Lola Cuevas, la directora, súper valorada por la crítica. Yo quiero financiar una película con actores de renombre. Por fin nos conocemos. Acción. ¡Maaaa! ¡Maaaa! Estoy listo. Félix es, pues, una estrella. Iván es... tiene mucho prestigio. A mí me interesa mucho esa atención. Buenas noches. ¿Otra vez? Buenas noches. ¿Una vez más? Buenas noches. Ahí está. Yo también lo he sentido. Es la historia de dos hermanos. Y rivalidad. Es un ejercicio que aumente un poco la tensión. Utilizarlo, utilizarlo. Sí, sí. Ya nos visualizo recibiendo un Oscar. Yo jamás me sometería a ese circo. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias. Este premio. I always do my own stance, you know, I mean, always. Qué pajero. Idiota. Ignorante. Pretenciosa. Viciosa. Aterrada. Cruel. ¡Una! ¡Una! ¡Me encantaron! Un momento, no termine ahí. ¡Una! 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 ¡Una!